¡Quítale la fusera y papeleta! Es difícil hablar cuando uno ya ha sido antecedido porque pecamos de redundancia. De todas maneras quiero dirigirme a ustedes en primer lugar para agradecer a Dios por estar físicamente presente ante ustedes en homenaje a su boda de oro. Igualmente saludar y felicitar a la Junta Directiva y a los integrantes de la Promoción 26 por esta alegría de hoy. Esa memoria del pasado y esa esperanza del futuro. Recordar es hacer historia. ¿Cómo no recordar al Capitán Cruz cuando se reunía con sus oficiales instructores para dar las pautas del inicio de la jornada? Para luego ver a nuestros queridos profesores ingresar a las aulas y ser recibidos por el brigadier y todos los ex-cadetes o cadetes en ese entonces de las respectivas secciones. ¿Cómo no recordar la revista de puestos después del almuerzo? ¿Cómo no recordar a esa nube de cadetes que salían a partir de las 3 de la tarde todos vestidos de blanco para ser recibidos por el profesor Orrillo, profesor Recova, profesor Chigio y el tigre aquí presente? Está bien, está bien, está bien. Mil anécdotas hay. Yo me puedo acordar, yo no me puedo acordar de 400 anécdotas de cada uno de los cadetes pero si ustedes se pueden acordar una conmigo. De todas maneras. ¿Y conmigo? Hay varias, hay varias. Por eso le digo, ustedes pueden recordar una pero yo no puedo acordarme de 400 anécdotas. ¿Cómo no recordar a ese viejo edificio frío que hoy ha sido remozado? Su segunda casa hoy ha sido remozado pero que guarda el espíritu de antes. Algo de nosotros que no hay. ¿Cómo no recordar a ciertos personajes de nuestro colegio? Oficiales. Presente acá Capitán Cruz. Sus oficiales con sus respectivos apelativos que lo voy a mencionar. Papa, Cier, Quispe. Zorro, Zorría. Pepe, Rey. Pepe, Rey. Chicote, Chicote. Chicote. ¿Qué se hizo? Castillo, Chatarrita. ¡Claro! ¿Cuál era la vieja? La vieja. ¡Mir, Miserén! Rosita, Rosita. Rosita, Noriega. Gonzalo. Chato Carranza. Cholo, hermano. Cargapoma. Mucho Ipoma de la Torre Luis. ¡Ah, señorita, güey! El Lemeño. Cargapoma. 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 Y todos esos policiales. Esos profesores. Desma, Recova. Santiago. Arista, Juvenal, este... Alcides Carreño. Alcides Carreño. Alcides Carreño. Día 9. Esteban cubrido. ¿Cuántos? Profesores. Ah, sí. Otros personajes como los empleados civiles, como el profesor, como el señor Santa Cruz, que los atendía a ustedes cada vez que hacían una travesura y rompían una luna o algo y iban a pegar el almacén y luego el papá tenía que ir a pagar ese daño. Navarro, Navarro, Navarro. Y ataco, y ataco. ¿Cómo no recordar a esos mozos que nos atendían? Claro, claro. A los peluqueros del señor Manrique que recibía a los jefes, para que les corten el cabello como ustedes querían y no como está establecido. ¿Cómo no recordar a esos choferes? Ya les mencioné a los mozos, los cocineros. La ropa fila. Sánchez. Uno que me acuerdo de un Sánchez, me acuerdo de un mozo, un mozo, un Sánchez. La negra también. Bueno, ustedes se acuerdan más que yo. Ustedes en el tratamiento. Ustedes los molestaban. ¿Cómo no recordar todo ello? Bellos momentos. Imborrable. Imborrable para mí. Para mí la promoción 26 es un bello y frondoso árbol. Cada uno de ustedes representa una hoja. Aunque unas hojas, algunas hojas han caído, estas siguen vitalizando, fertilizando las raíces para comprometernos y comprometerlos más en esa hermandad que siempre he visto en esta promoción. No quiero... La emoción me embarga y no quiero explayarme más. Ya estaremos conversando en cualquier momento. Pero quiero renovar mi agradecimiento a la promoción por su dignísima invitación a este subhomenaje en su boda dorada. Y por último quiero mencionar de que somos seres humanos y como tal cometemos errores. Y si dentro de mis errores alguien o alguno se vio perjudicado les pido perdón y disculpas respectivas. Muchas gracias. ¡Eso! Bueno. ¡Gracias!